La mayoría de Aujas son nuestros amigos y creo que se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contento. O sea, tenéis buena relación con ellos. Sí, claro, que tenemos buena relación con ellos. ¿Y apoyáis lo que cantaron? No, 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 no sentimos ofendidas ni nada, para nada. Pero es el pique. Claro, o sea, es un pique que... Es un pique que siempre ha habido entre chicos, chicas... Cada colegio mayor tiene su... Repítemelo por el pique que estaba yo aquí hablando. Bueno, es un pique que tenemos todos los años entre chicos, chicas, tal, un colegio tal al otro. Pero nosotros, por ejemplo, también tenemos un pique con las delmónicas, somos de toco colegio mayor de niñas, pues... Pero bueno, se ha dado una bola, un valor que no es el que iban, no era la... La... ¿Cómo es? La intención. Están llamando chicos a chicas y yo creo que se ha sacado un contexto machista. Y también lo llamamos nosotras a las delmónicas, las delmónicas a nosotras. O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. O sea, es como un insulto de broma. Sí, de broma. Y ni las delmónicas se han visto ofendidas, yo creo, ni nada. Hay que saber entender el contexto. O sea, entiendo que una persona desde fuera que no iba en el colegio ve ese vídeo y se puede sentir bastante mal hablada y diga... ¿Qué tipo de personas tenemos hoy en la sociedad? ¿Quién va a liderar nuestro futuro? Yo lo entiendo perfectamente porque yo estaría en otro colegio, en otra ciudad y también entendería lo mismo. Pero para eso creo que hay que informarse también de cómo empieza todo, desde dónde, con qué fin. Y tampoco podemos crucificar a nadie por una cosa que al final no deja de ser un minuto y pico, que fue en tono de broma. Creo que... es que no... Quiero que quede claro que había un perdón por parte de ellos y que tampoco hace falta llevarlo más allá porque nosotros entendemos que la situación que están pasando a ellos ahora de verse influenciada de una manera que no... No es bonita por su parte tampoco. Sí, que tampoco es demasiado.